A mí nadie me da órdenes 2% de batería Conecte el cargador Voy Creo que se me va a salir Se me va a salir ¡Me rincó todo! ¡Hola! ¡Me rincó con cinco! ¡No mames! ¡Está delicioso, Shad! Los mejores momentos de esta Yuki Aquí están No, esta tiene Rápido y Furiosa acá Ah, no, 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 espérate Espérate, Rápido y Furioso ¿Esto es cómo se llama? ¿Rayo más Win? ¿Cómo se llama este? ¿El Velociraptor? El... ¡Sony! ¡Es Sony! ¡Ay, soy una pendeja, Shad! ¡Soy una pendeja, gente! ¡Ay, no! ¿En serio que soy una pendeja? A ver, un momento ¿Salen a mí? O sea, no le dan casi hasta... ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Esta sería la casa de Toby ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, buena! ¡Woohoo! ¡1, 2, 3! ¡Nia, arigatú! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Ok! ¡1, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 4! ¡1, 3! ¡1, 4! ¡1, 4! ¡1, 4! ¡1, 4! ¡1, 4! ¡1, 4! Gracias gente hermosa, muchas, muchas gracias Esto sería yo No, no, a ver Este show creo que está un poco Este show yo creo que no lo voy a poner más en este No, a ver al revés Es fake Ay, no sé por qué razón parece que cambiaron las latas y las pusieron así, más chiquititas Y con esto más chiquitito Así que se queda como que... No se sabe Aquí va Mierda Oye que sí, eh Como lo ven No ocurre nada Cambias Y a ver Ahí te sale A ver voy Se sale Sonió Lo ponemos Es real pero no sé por qué razón Ah, no sabe tan potente Ahí me sabe bueno Está riquísimo Miren No pasa nada Qué pedo Mamá No pasa nada Que pedo No pasa nada No pasa nada Gracias.